En mi labor como médico forense he conocido muchas historias, pero esta que les cuento es de una de las madres de los mal llamados falsos positivos de Soacha. Ella, después de dos meses de ver que se había desaparecido su hijo, conoció a través de medios de comunicación que su hijo había sido dado de baja por el ejército de Colombia porque era considerado un guerrillero de la FARC. En ese momento ya le habían hecho la necropsia y ya lo habían inhumado e iniciaba los trámites para traer el cadáver de su hijo. Y al saber esa noticia inició los trámites para traer el cuerpo desde Norte de Santander hasta Soacha. Trabajaba yo en la Procuraduría y tenía que investigar ese caso. Ella me ubicó, me contactó y yo debía hacer una segunda necropsia para investigar esos eventos. Ella me contactó con un propósito. Quería ver a su hijo, quería que yo la dejara participar de la necropsia. Por primera vez en mi vida profesional, un familiar me pedía eso. Yo después de evaluarlo y conversar mucho con ella, llegamos a un acuerdo. Ella tenía que prepararse psicológicamente para que yo le permitiera estar en la necropsia. Hice la necropsia. Ella se ubicó a tres metros de distancia. Apliqué el protocolo de Minnesota con rigor y todo lo que hacía la necropsia, todo lo que describía yo la necropsia, lo hacía en voz alta y se lo explicaba a ella. La necropsia terminó, ella lloró mucho, mucho, pero nunca desfallició su húmita. Dos años después nos volvimos a ver, me abrazó y me dio las gracias porque había logrado encontrar la paz que nadie le había dado. Cuando uno es funcionario público y participa en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos, recordemos que tenemos la obligación de decirle la verdad a los familiares, la verdad a la sociedad. Es un derecho de todo ciudadano conocer la verdad. Y en nuestras manos está en práctica ese derecho.